mis amigos estamos con un siguiente vídeo como ustedes pueden observar nos agarró la creciente que ha cocinado vamos haciendo una sopita pues estaba lloviendo allá arriba en los cerros ya ni modo no lo pudimos quitar de acá porque ya teníamos el fuego encendido y ya es muy tarde no hemos almorzado pero ya la creciente ya no sube más miren lo más qué belleza de creciente ya liliana va a echar aquí el papelillo teníamos dispuestos a bañar pero no se lo va a poder permitir ellos se retiraron vaya pero que vamos a comer vamos a comer primero dios lástima que que no estábamos grabando en el momento que bajo agua pero igual ustedes vieron que no se lo va a comer no se lo va a comer no se lo va a comer ajá bueno y va grande fíjate no 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 maestra Pero logramos hacer juego Hay que tomar soda pues ahorita Antes de la sopa Al menos yo me bañé A usted si se bañó No, 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 no Onde está la cocina Ahí está el de Rudy Miren como pega aire Miren la verdad que Qué interesante día A tiempo de la creciente Y grabarla Sigue lloviendo Miren que rico No, no ¿No serví la llapa? No, le quiero echar unos huevos ¿Vamos a poner a mano? Esperame Vamos a poner esto aquí No, no serví la llapa No, no serví la llapa No, no serví la llapa Está rico Te voy a echar los huevos Miren Aunque muchos digan que Es arriesgado O sea que la creciente Es un privilegio Estar en el momento En que va a crecer el río No todos están en ese momento No, no serví la llava No, no serví la llapa Pues que no a kilometres No, no serví la llave No, no serví la llave No, no serví la llaja No, no serví la llave Y ya no es más recio el agua Al menos ya cocinando porque ya estuvo Puede decir Los de Arona creyentes Y allá abajo había gente lavando también va Si Había pero Yo creo que ya estuvo terminando Cuando veníamos Lo bueno es que nos alcanzó el tiempo para hacer La sopa La sopa Tengo que después los huevos Y comemos Rico y saludable esto Vamos a comenzar ahí también a decir De que si no se hace Yo es primera vez que goza con el capolino Yo no puedo hacer comida Yo solo invento Y cuando vamos aquí Solo inventamos Ya no lo podíamos quitar de aquí porque ya teníamos el huevo encendido Si no y que Como les costó encendernos Todo eso nos miramos cuando el batallaron Cuando lo encendimos Cuando lo encendimos aquí Ya estábamos conscientes de que podía bajar creciente Pero hasta aquí no sube ahorita Si Y es que ni aun así si supuestamente el invierno ya se fue Yo no entiendo No entiendo como esta la situación del clima Si Del clima del Del invierno al verano no se No entiendo como esta la situación No entiendo como esta la situación No entiendo como esta No entiendo como esta la situación No entiendo como esta la situación Porque esta Porque ya han bajado Han bajado creciente Anteriores Que ha pasado hasta por arriba del punto Si Eso no lo hay que esperar ya que Ese huevo no se está cociendo porque quedó muy encima también Bien Bien Tenia que haberle quitado Montecito Pero lo muevo lo voy a estar ¿No es que se había apagado el huevo? Pero ya está prendiendo Ah pues eso Ah ya vale Eh Bye Yo le estoy diciendo a la gente ahí que nosotros no sabemos cocinar Que nosotros hacemos las cosas como nosotros Las hacemos siempre Eso nunca lo habíamos hecho Es la primera vez Otra vez tortilla pa' No está quedando de chuparse los dedos ¿Vas a servir ya? No, pero no Que oye que ya Que ya falta poquito Ya el juego se está pasmando Si Es que Como está nublado todo Si Eso es No, pero ya va a estar eso ya Ah Si, ese ya va a estar Olo este Va a estar tantito Si Y aventura mi gente Esta si es una aventura Es una aventura Ya va No, no, ya no lo tenemos Pues si, si nosotros bañamos Igual nos estamos bañando porque nos estamos bañando con agua llovía Si Esta lloviendo, esta prínquial Vale que nos alcanzó a la leña Si Si Ta bañando Ya esta, abo No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de todo el sol. Si. Ahora voy a probar el papelillo. Y si esta bien rico mira. Vea el papelillo eh. Mamia nos gusta. Que mas de palillo. De palillo. De palillo. Que talillo que le rodeo. Vamos a probar mas de este. No. Ah. El sabor a pitos tiene. Si bien rico. Pitos no vayan a creer verdad que aquí pito nosotros le decimos a una una perdura de un árbol echamos a los frijoles y nos hace dormir no me mostró la sopita me quedaba me está formando disfrutando de la sopita a él abajo le eche el huevo en vez que primero intenté agarrar el juego para que me valiera el perito mira qué rico ya no iba a creer que nos íbamos a venir a tener que nos ponga aquí y lloviendo me faltó la coca oye tu hijo faltó la coca dice y aparezca la leticia acá los tuyos yo voy a echar más montantitas roby que acaba de pedir pero tomas a todos los demás está riquísimo esto y religioso dale más ropa fernando también a mí también así me hace vaya ya no ya no odio de eso echame no odio porque está entero con su sopa que rico si salió cabalbo si está delicioso ahora vamos a ver a Liliana tiene gente hijo vale por acá andame aquí viene a su casa vale la probadita bueno mi gente vamos a continuar nosotros con un próximo video nos vemos más adelante